Señor Cantinero Yo quiero tomar hasta no saber quién soy Señor Cantinero Un pa' de cerveza Señor Cantinero Tenga una más licor Yo quiero entregarme de angustia y de pez Yo quiero tomar hasta no saber quién soy Tus besos, tus caricias y tu promesa Todo el día siento una gran mentira Las cosas bonitas que tú me decías Te quiero, te amo, todo era falso Tus besos, tus caricias y tu promesa Todo el día siento una gran mentira Las cosas bonitas que tú me decías Te quiero, te amo, todo era falso Salud, salud, Marcial Barraza Brindemos por ahí los dos que mal vale Esa cervecita Víctor Pavel Rodríguez El Liceo Flores ¿Dónde está la cerveza? Quiero tomar Señor Cantinero Un pa' de cerveza Señor Cantinero Tráiganme más licor Yo quiero tomar hasta no saber quién soy Yo quiero tomar hasta no saber quién soy Señor Cantinero Un pa' de cerveza Señor Cantinero Tráiganme más licor Yo quiero tomar hasta no saber quién soy Yo quiero tomar hasta no saber quién soy Tus besos, tus caricias y tu promesa Todo el día siento una gran mentira Las cosas bonitas que tú me decías Te quiero, te amo, todo era falso Tus besos, tus caricias y tu promesa Todo el día siento una gran mentira Las cosas bonitas que tú me decías Te quiero, te amo, todo era falso Cantando, bailando con tu amiguita Chinito bonito, tu de mi amor Cositas bonitas que tú me da vida Como palomitas vamos a vivir Cantando, bailando con tu amiguita Chinito bonito, tu de mi amor Cositas bonitas que tú me da vida Como palomitas vamos a vivir Vamos con ganas Guillermo Méndez Ya no sufras Hace esta vida Ay, sí, sí, sí Toconio y conozco Toconio y conozco Toconio y conozco Vamos a bailar Vamos a gozar Marcial Barosca Vamos Shanti González Melisa Chanca Sayuri González Una bolsecita Hugo López Jesús Gómez Hugo López Guavión Luna Victor León Fue Ví душ Bus 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 Bus